El ojo, órgano principal del proceso de nuestra visión estereoscópica, es un sistema complejo, vinculado a nuestro cerebro y responsable de la recepción de la mayor parte de la información que recibimos del exterior. En este apartado veremos esencialmente cómo se forma la imagen en nuestros ojos y también algo de la percepción del color basada en los detectores RGB de nuestra retina. Este proceso de visión, que es subjetivo, sigue siendo estudiado en innumerables laboratorios y centros de investigación de todo el mundo. El ojo es un órgano aproximadamente esférico, con un diámetro de 2,5 cm. Protegido por una membrana exterior que lo rodea. La luz entra en el ojo a través de la pupila, que es una apertura variable entre 2 y 8 mm, que forma parte del iris, la zona colorada del ojo, formándose una imagen en la retina, donde existen millones y millones de fotodetectores, los conos y los bastones, transmitiéndose la información visual recogida al cerebro a través del nervio óptico. En su parte delantera están la córnea y el cristalino, ambos en conjunto actuando como una lente convergente de focal variable, ya que, por ejemplo, los músculos ciliares que sustentan el cristalino cambian la curvatura del mismo. Antes y después del cristalino, tenemos un medio de índice de refracción similar al agua, el humor acuoso y el humor vítreo. Así, el fenómeno de visión puede ser estudiado de forma simplificada, analizando la marcha de la luz a través de diferentes dioptrios que separan medios de distinto índice de refracción y con distintos radios de curvatura. Esencialmente, el proceso de formación de imagen en un ojo puede representarse de esta forma esquemática, en donde en la retina se va a formar una imagen real, virtual y menor, y siempre aproximadamente a una distancia fija de 2,5 centímetros. Los sistemas de visión artificial, como las cámaras, replican el funcionamiento del ojo, donde ahora el registro de la imagen se almacena típicamente en una tarjeta de memoria para su posterior tratamiento informático, sin la necesidad de un cable de conexión en las cámaras de vídeo, que haría las veces de nervio óptico, ni tampoco sin necesidad del posterior revelado de la película fotográfica, como ocurría, bueno, ya no ocurre, en las cámaras analógicas de fotografía, como la que os mostré al principio de este tema. El sistema de fotodetección en la retina está compuesto por millones y millones de sensores, los bastones y los conos, que detectan la longitud de onda de la radiación electromagnética que reciben. Los bastones son muy sensibles a la luz de baja intensidad y son de más utilidad en los procesos de visión nocturna. Los conos, que se emplean sobre todo en visión diurna, permiten detectar distintas longitudes de onda con máximos de sensibilidad aproximada en las zonas del espectro visible correspondientes al amarillo-naranja, al verde y al azul. Veremos en una experiencia de cátedra en el aula, con estas bolas misteriosas de emisión de colores, cómo reaccionan nuestros conos. Conos llamados en su acrónimo en inglés conos RGB, rojos tenemos un 70%, verdes tenemos un 30%, azules únicamente un 10% o mejor llamados conos LMS por su detección de longitudes de onda largas, medias y pequeñas en diferentes partes de la retina. El color es una sensación subjetiva que depende cuando menos del objeto observado, de la luz que lo ilumina, de nuestros ojos y de nuestro cerebro. Como veremos en una experiencia de cátedra en el aula, con distintas iluminaciones de esta tabla, que reúne para la síntesis combinación aditiva de colores, los colores primarios, rojo, verde y azul, y los colores secundarios, cian, magenta, amarillo. Donde, por ejemplo, podemos decir que si en la luz blanca desaparece el color rojo, el resultado sería una luz cian. O alternativamente, si mezclamos luz verde y azul, obtenemos luz cian. Lo mismo para el verde-azul, magenta-amarillo. Bueno, ¿qué queréis que observaríamos si iluminamos con luz verde esta tabla? ¿Habría alguna zona negra? En el caso de la percepción del color basada en este modelo RGB-CMI, destaca, por ejemplo, las aportaciones iniciales de Maswell, más conocido por su teoría que permitió unificar los fenómenos eléctricos, magnéticos y luminosos, y que veremos al final de este cuatrimestre. Maswell presentó, con 24 años, un trabajo a la Academia Nacional Escocesa de Ciencias y Letras, que mostraba cómo haciendo girar unas ruedas con patrones RGB de distintas proporciones, se podían observar diferentes colores. Ahí veis en esa figura una foto de la época con una de estas ruedas giratorias. Podemos hacer algo parecido ahora con un CD y una canica pegada que hacemos girar como una peonza. Si hacemos girar un patrón verde y azul al 50%, observamos Cian, el complementario del rojo. Si hacemos girar un patrón rojo y azul al 50%, observamos magenta, el complementario del verde. Verde, el color que falta en los primarios rojo, verde y azul. Podéis intentar hacer lo mismo con distintas combinaciones de rojo, verde y azul. A ver qué pasa. Replicaremos en el aula este experimento realizado por Maswell en 1855 con estos discos RGB girando sobre ventiladores y compararemos los resultados con este disco multicolor de Newton que seguro alguna vez habéis realizado en alguna clase antes de llegar a la universidad. Pensad porque al pintar los colores rojo, anaranjado, amarillo, verde, etc. en un disco de Newton las proporciones son distintas para cada color. Aunque realmente podemos ver nuestros conos en funcionamiento sólo con un PowerPoint en una habitación oscura. Si insertamos en una diapo en blanco una forma simple como este rectángulo y lo rellenamos de un color por ejemplo rojo y lo observamos durante 20 segundos veremos que al poner a continuación una diapositiva en blanco observamos durante un cierto tiempo un rectángulo persistente de color cyan. Es como si los conos rojos de esa zona de la retina que han estado enviando información al cerebro estuvieran cansados y luego sólo enviaran información los conos verdes y azules con lo que el cerebro interpreta que hay un rectángulo cyan. Pero la mejor manera de ver esta relación RGB-CMI es con tres lámparas LED RGB que proporciona cada una de ellas iluminación por separado roja, verde y azul para ver sombras de color. Como estas que se formaron en mi casa con mi perra Cuca fijaos que cuando se elimina o bloquea con su cuerpo la luz que proviene de la lámpara roja, verde o azul su sombra es cyan, magenta o amarilla. Haremos algo parecido en una experiencia de cátedra en el aula pero id pensando de qué color serán las sombras de un objeto iluminado si las lámparas proporciona cada una de ellas iluminación por separado cyan, magenta o amarillo. En las pantallas de tablets ordenadores televisores móviles tenemos emisores pixels RGB que dependiendo de la intensidad de cada uno de ellos por separado da lugar al combinarse a los diferentes colores que observamos. Si hacemos por ejemplo una foto macro o acercamos una lupa a una pantalla blanca observaríamos la emisión RGB como se muestra. Lo mismo si la pantalla es verde, roja o azul. Los emisores serían los emisores verdes, rojos o azules. Bueno, pensad de qué color serían los pixels que emiten para tener por ejemplo una imagen magenta. La disposición de estos pixels cambia según el dispositivo como veis en esta imagen de Wikipedia. Para las pantallas CRT, las antiguas de tubo de televisión o de los monitores de sobremesa o las LCD planas de ahora, podemos estimar el tamaño de los pixels buscando la información de nuestros dispositivos. por ejemplo, la pantalla de mi PC es de 15,6 pulgadas que para una relación de aspecto de 16 a 9 supone estas dimensiones. Este área y para este número de pixels da un área por píxel de este orden. Bueno, así básicamente funciona el ojo como detector de color. Volviendo al ojo como instrumento óptico, tenemos que la naturaleza nos proporciona dos modos de funcionamiento para el ojo normal denominado ojo hemetrope. Cuando observamos objetos alejados que emiten rayos paralelos se dice que el ojo está en reposo. Los músculos ciliares están relajados y la imagen se forma en la retina sin esfuerzo. En ese caso, la distancia focal del sistema córnea cristalino toma su máximo valor. En efecto, si el objeto está en el infinito, la distancia de imagen será aproximadamente de 2,5 el diámetro del ojo. Ese valor máximo es de 2,5 centímetros. Pero podemos ver también objetos cercanos con esfuerzo en este caso. Para observar objetos cercanos a distintas distancias, siendo la distancia de imagen siempre 2,5 centímetros, ya que la imagen se forma la retina, la distancia focal de imagen debe variar. Esto se lleva a cabo esencialmente modificando la curvatura del cristalino con los músculos ciliares en un proceso que se denomina acomodación. En efecto, como la distancia de imagen es siempre 2,5 y la distancia objeto es variable, la distancia focal imagen debe cambiar para llevar la imagen a la retina y depende por tanto de la distancia objeto como vemos. Así, cuando estamos fijando la vista durante mucho tiempo en las notas de física 2 sentimos malestar, no por los contenidos de la materia, sino por este esfuerzo muscular que se produce al fijar la vista durante mucho tiempo en algún objeto cercano. Para un ojo normal existen dos puntos entre los cuales si el objeto se encuentra su imagen se forma en la retina, el punto remoto y el punto próximo que limitan la zona de buena visión. Así, si un objeto se encuentra en esa zona su imagen se forma en la retina, el punto próximo máxima distancia que puede enfocar el ojo se encuentra en el infinito en teoría para una persona adulta, mientras que el punto próximo mínima distancia que puede enfocar el ojo varía con la edad, tomándose como valor promedio para una persona adulta 25 centímetros. Con el paso del tiempo este punto próximo se aleja a los 10 años toma un valor promedio de 7 centímetros y a los 60 toma un valor promedio de 2 metros debido a la pérdida de elasticidad del cristalino. Es una parte natural y a veces molesta de hacernos mayores. Se termina presbicia o vista cansada y se soluciona con unas lentes convergentes que llevan la imagen de un objeto próximo a la zona de buena visión de un ojo mayor para luego formar una imagen nítida en la retina. Las anomalías básicas de la visión relacionadas con la convergencia del ojo son dos hipermetropía y miopía. Suelen combinarse con el astigmatismo relacionado con una imperfección en la curvatura del cristalino o de la córnea que da lugar a una visión borrosa. En el caso de la hipermetropía tenemos un ojo poco convergente que tiene una visión normal de lejos. Para objetos alejados sus imágenes se llevan fácilmente a la retina mientras que para un objeto cercano que emite rayos muy convergentes su imagen se enfoca más allá de la retina. Esta anomalía se corrige con una lente convergente situada delante del ojo. El término en inglés para hipermetropía pues directamente nos da información sobre esta anomalía. Su comportamiento es similar al que ocurre con la presbicia o vista cansada. En el caso de la miopía tenemos un ojo muy convergente que tiene una visión normal de cerca. Para objetos cercanos sus imágenes se llevan fácilmente a la retina mientras que para un objeto lejano que emite rayos poco convergentes su imagen se forma antes de la retina. Esta anomalía se corrige con una lente divergente situada situada delante del ojo. El término en inglés para miopía igual que antes directamente nos da información sobre esta anomalía. En resumen si esta es la zona de buena visión para un ojo normal si el objeto está muy alejado cerca del punto remoto la imagen real invertida y menor se forma en la retina sin esfuerzo. Para objetos situados hasta el punto próximo las imágenes se siguen formando en la retina con esfuerzo. La zona de buena visión para un ojo hipermétrope se recorta cerca del ojo. se aleja su punto próximo y la imagen de un objeto en esta posición se formaría más allá de la retina. Si situamos una lente convergente delante del ojo se produce un proceso de formación de imagen en dos etapas donde el objeto a través de esta primera lente convergente forma una imagen intermedia en la zona de buena visión del ojo hipermétrope que se convierte en objeto para la segunda lente de sistema cónea cristalino y a través de ella forma la imagen real menor e invertida en la retina. Para un ojo miope la zona de buena visión se recorta lejos del ojo se acerca su punto remoto y la imagen de un objeto en esta posición se formaría antes de la retina. Si situamos una lente divergente delante del ojo se produce un proceso de formación de imagen en dos etapas donde el objeto a través de esta primera lente divergente forma una imagen intermedia en la zona de buena visión del ojo miope que se convierte en objeto para la segunda lente del sistema cónea cristalino y a través de ella forma la imagen real menor invertida en la retina. Podéis buscar en internet información adicional sobre estas anomalías que muchos muchas pues sufrimos o sufriremos. Finalmente vamos a utilizar este trazado de rayos de un apartado anterior para justificar cómo es la imagen del ojo de un hipermétrope a través de sus lentes convergentes sustituyendo la flecha genérica del objeto extenso P por un ojo. Así si estamos observando el ojo de un hipermétrope directamente nos llegarán los rayos rectos como se muestra. Si se sitúan unas gafas de lentes convergentes en este caso los rayos se refractan divergen y la imagen que observamos sería esta es decir la imagen del ojo de un hipermétrope a través de sus lentes convergentes se observa más grande. Análogamente utilizaremos este trazado de rayos también de un apartado anterior para justificar cómo es la imagen del ojo de un miope a través de sus lentes divergentes sustituyendo la flecha genérica del objeto extenso P por un ojo. Así si observamos un ojo de un miope directamente nos llegarían estos rayos rectos como se muestra y si se sitúan unas gafas de lentes divergentes en este caso los rayos se refractan divergen y la imagen que observamos sería esta es decir la imagen del ojo de un miope a través de sus lentes divergentes se ve más pequeña veremos este cambio de tamaño de la imagen de un ojo a través de una lente divergente convergente en una experiencia de cátedra en el aula mientras tanto intentad identificar a hipermétropes y miopes pues en la calle en casa en la tele o en distintas fotos podéis ver alguna de las experiencias de cátedra de estos apartados y algunas otras en la categoría de óptica de nuestra web Click on Physics en la telemateria tenéis visibles recursos complementarios y la evaluación voluntaria correspondiente de estos contenidos y la evaluación de la telemateria y la evaluación de la telemateria